Gente, así se entrenan a piernas, hasta que quieras que no vas así. Aquí estoy con Miriam y con Valeria, entrenando piernas, cuádriceps, como debe ser. Solo llevamos el segundo ejercicio Haka, que el primero hicimos extensión de cuádriceps. Y ahora es cuando entro yo, ya que queda terminantemente prohibido hablar mientras se hace la serie. Hicimos tres series, intercalando lentas y controladas, con algunas más rápidas y explosivas, llegando al fallo. Como ven, usé el tip de los straps para no despegarme del asiento. Ahora pasamos al mejor y peor ejercicio. Aquí le estaba explicando a Miriam cómo eran las series, pidiendo ánimos porque se venía fuerte. 6 reps pesadas con 80 kilos. La primera ya dolió. Cada serie tiene el drop set, le voy bajando el peso y subiendo las repeticiones. La siguiente a 8 y la siguiente a 10. Dentro de lo que cabe, controlando la excéntrica del movimiento, que sería la parte del descenso para no rebotar. No bloquear las piernas del todo. Yo dirijo las puntas ligeramente hacia afuera. Impulsar fuerte con los talones para notar lo más posible los cuádriceps. Atentos ahora, porque la mente me jugó una mala pasada. Paré cuando ya me quedaban 5. Miriam me ayudó a convencerme de que podía. Y lo conseguí. Yeah. Aquí pasando un poco para animarme a las dos siguientes series que eran iguales. Va, fuerte, ¿eh? Es del chino. Ya está a 10, si no la aprieta es como quiera un saco. Nada, un desastre lo del trípode. Se mueve. Ay, me lo puede... Ya en las siguientes probé estas cintas que me prestó Miriam. Como disfruta de mi sufrimiento, ¿eh? Bueno, gente, he de decir que yo no pego estos gritos nunca. Pero el esfuerzo y mi basto interno lo exigen. Aquí les estaba contando que casi vomito el otro día cuando entrené con David. Estoy muerta. Que Miriam me está prestando hoy las bandas. Y me gustaron bastante. No hacen tanto efecto como las rodilleras. Pero van súper igual. ¿A que sí? No me escuchan porque tienen los cascos nuevos. ¿Se nota? Y sin peso, así se nota. Estamos probando en esta especie de jaca. Cómo hacer una búlgara ahí rara unilateral. Y sin peso se nota ya un montón. Bueno, aquí ya iba por la última. Y la verdad, sin la ayuda de Miriam, no lo hubiese sacado. En lo personal, me gusta mucho entrenar sola. Pero entrenar con gente fuerte que me motiva, me ayuda a sacar lo mejor de mí. Miriam, te amo. Ya terminé. La fucking jaca. ¿Sales tú? Ah, señor. Pózame aquí un poco. Gente, así se entrena la pierna. Hasta que crezca así. Y ahora, búlgaras. A morir. Intento tener una postura recta y firme para enfatizar más los cuadrices. A veces no me doy cuenta hasta que veo los vídeos de lo importante que es echar la vista atrás. Para mí más que un físico, es una mentalidad. Y si estás harta del desequilibrio en la búlgara, aquí te enseño un tip. Tan sencillo como apoyarnos primero en el banco y apoyar la pierna hasta nuestro límite. Yo la hago siempre con dos mancuernas o en la multipau. Nada, aquí un saludo a mi peluquera por dejarme el pelo tan recto y tan perfecto. Por último, adopciones en máquina. En lo que estaríamos trabajando la parte interna de los muslos que hace que la pierna se vea más grande. Siempre controladas y subiéndole el peso poco a poco. Básicamente, hasta que parezca que estás pariendo. Esto sería un entrenamiento dedicado a la hipertrofia. Ya que ahora mismo es lo que estoy priorizando en esta etapa. Pero sigo manteniendo los básicos en mis entrenos para no perder mis marcas. Porque tengo muchas ganas de superarlo. Sobre todo la sentadilla. Es que la amo. Tengo pensado para los próximos vídeos hacerlos tipo vlog y comprar un micro. ¿Ustedes qué dicen? Vale. Tengo mucha hambre y tenemos que reponer fuerzas. Vale gente, me voy a llevar esto que veo que es novedad. Rollo, batido pero de coco. Dice, miren que es un poquito más denso. Yo creo que es un poco más líquido. En verdad no lo sé, me lo inventé. Voy a coger esto también que es novedad. Tortitas de legumbres. Nada, cambio de planes. Voy a coger queso frasco batido y tortitas y agua. Porque estoy muy seco y aunque quiera probar aquello, no me iba a llegar a la muela. Sí, y un platanito. Y platanito para ponérselo ahí. Ahí. Esto sería la merienda definitiva, queso fresco batido con plátano super escachado porque no tenía como partirlo. Obviamente no me lo vea a Sampar entero, pero guay. Me enseñé el tuyo, Miriam. Y fin del día. Espero que les haya gustado, aunque esto parezca más un ASMR. Los buenos quads. Hasta la próxima.